Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, séptimo día la novena de San Juan Pablo II, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Oración a San Juan Pablo II por la familia. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre que eres amor y vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra, se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y el Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor, para las generaciones porque siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos, hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que los jóvenes y las jóvenes en generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor corroborado por la gracia, el sacramento y el matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la tierra y por medio de la familia. Tú que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideración día séptimo. El sacramento de la conversión y reconciliación. Tomado de Familiaris Consortium. Numeral 58. Parte esencial y permanente del cometido de santificación de la familia cristiana es la acogida de la llamada evangélica a la conversión, dirigida a todos los cristianos que no siempre permanecen fieles a la novedad del bautismo que los ha hecho santos. Tampoco la familia es siempre coherente con la ley de la gracia y de la santidad bautismal, proclamada nuevamente en el sacramento del matrimonio. El arrepentimiento y perdón mutuo dentro de la familia cristiana que tanta parte bien en la vida cotidiana, haya en su momento sacramental específico en la penitencia cristiana. Respecto de los cónyuges cristianos, así escribía Pablo VI en la encíclica Humane Vitae. Y si el pecado les sorprendiese todavía, no se desanimen, sino que recurran con humilde perseverancia a la misericordia de Dios que se concede en el sacramento de la penitencia. La celebración de ese sacramento adquiere un significado particular para la vida familiar. En efecto, mientras mediante la fe descubren cómo el pecado contradice en la fe. No solo la alianza con Dios, sino también la alianza de los cónyuges y la comunión de la familia. Los esposos y todos los miembros de la familia son alentados al encuentro con Dios, rico en misericordia, el cual infunde su amor más fuerte que el pecado, reconstruye y perfecciona la alianza conyugal a la comunión familiar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San Juan Pablo II Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, donanos tu bendición. Bendice a la iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Conceles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos en la tierra. Bendice las familias, bendice cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra, invocando al diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo II, desde la ventana del cielo donde vemos que estás junto a María, haz descender sobre nosotros la bendición de Dios. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Oración de San Juan Pablo II a la Virgen María, tomado de Evangelium Vitae. Oh María, aurora del nuevo mundo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de los niños a quienes se impiden nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el evangelio de la vida. Alcánzales la gracia, acogerlo como don siempre nuevo. La alegría es celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para el avance y gloria de Dios, creador y amante de la vida. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros y tengamos la voluntad de siempre amar el don de la Eucaristía y el matrimonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.